Música Pues se diseñó un rally de manera que podamos visitar las haciendas más emblemáticas de la sabana de Bogotá. Música El señor Schorfe le vino especialmente de Suiza para poderlo hacer, tenemos una gran expectativa por el paisaje, por la belleza y por el clima que nos hizo tan lindo. Música La carrera ha sido un éxito, hemos tenido una muestra de carros bastante, bastante concurrida, todo tipo de modelos, tenemos MG, tenemos Triumph, tenemos Mercedes, tenemos, bueno, todo tipo de carros. Música Me ha parecido muy divertida porque sé reunir muchos automóviles, no importa tanto la velocidad o que se cumple el tiempo, como encontrarnos y compartir mucho. Música Hay que felicitar a todos sus dueños y a la organización que tuvo la iniciativa de reunirnos. Música El primer deporte de la vida es vivir, este es el más importante y estas son las casas que lo hacen a uno vivir un poco diferente y bien. Música 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 Música